Yo, yo, juntos estamos, somos un par, sincronizados en todo ya. Te siento aquí, conmigo estás, nada jamás nos va a separar. Yo, yo, los gemelos para ti. Yo, yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, yo, en conjunción, yo, fraternidad desde el corazón. Son dos avesas de diversión, pues porque dos, mejor que una son. Pues porque dos, mejor que una son. El Bebé Dromedario ¡Ah! Han pasado años desde que le dimos un baño a Ragú. ¡Oh! Quizá deberíamos bañarlo ahora. ¡Ahora no! Estoy a la mitad de algo. ¡Sí! Eso pasa con las niñas. Ellas solo pueden pensar en una cosa a la vez. ¡Ragú! ¿Qué tienes ahí? ¿Ah? ¡Ragú, ragú, ragú! ¿Ah? ¡Yo, yo, membros! ¡Estupendo! ¡Genial! ¡Increíble! ¡Oye! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme! Solo estoy empeorando todo. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Wow! Creo que me queda bien. ¡Oye! ¡Ey! ¡Detente! 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 ¡Ah! Siento mucho lo que pasó. Gracias. Por cierto, mi nombre es Den. Nosotros somos yo y yo. Y él es Ragú, nuestra pequeña peste. Yo también tengo una mascota, Gamila. Ella es la dromedario más tierna que hayan visto. Yo puedo ser tierno, pero no puedo ser dromedario. Pero se pierde todo el tiempo. ¿Me ayudarían a encontrarla? Por favor. ¡Por supuesto! ¿Cómo te va, amigo? Me encanta tu perrera. Estaba dibujando en la arena aquí mismo. Volté a verla y se había ido. ¡Mira! ¡Hay huellas! Deben ser de Gamila. Perdón, amigo. Debo irme. ¡Zona de jugar! ¡Uhú! ¿Estás bien? ¡No! Al parecer, después de todo, no fueron las huellas de Gamila. No te preocupes. Pensaremos en algo. ¡Yo tengo una idea! Toma. Esto es de Gamila. Huele como ella. La usé para limpiarla. ¿Y tenía que olearla? Solo sigue su rastro. ¡Ve! Ragú la encontrará. El puede olerlo todo. ¿Pero qué es esto? ¿Ya la encontró tan rápido? Así que te crees muy bueno para ir a la escuela, ¿eh? Ven y huele mi trasero. ¡Ragú! ¡Solo sigo el rastro! ¿Ya conocen a mi amigo? Tiene una gran nariz. Lo siento. A veces lo único que se encuentra son problemas. O... ¡Comidas! En cuanto Gamila huela esto, seguro vendrá corriendo. ¡Estoy en camino! ¡No! 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 ¡Ragú! Te dije que tenía buen olfato para la comida. ¡Hace mucho calor aquí! No te preocupes. Nosotros pensaremos en algo. ¡Ragú ama este juego! En casa dirigimos la luz de la lámpara a la pared y él trata de atraparla. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¡Siempre lo hago! ¡Es más que una hermana! ¡Es más que un hermano! ¡Hablamos y como uno pensamos! Los problemas tendrán solución. Pues porque dos mejor que una son. ¡Uf! Si reflejamos la luz del sol sobre la pirámide de esta manera, ¡entonces la moveremos hacia arriba para atraer la atención de Gamila! ¡Es un juego genial! ¡Solo espero que a Gamila le guste tanto como a Ragu! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gamila! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Nosotros también tenemos algo para ustedes. ¿No es así? ¡Guau! ¡Gracias! ¿Qué es? Es un líquido tradicional heredado de faraón a faraón. Lo usamos para limpiar las pezoñas de nuestros camellos. ¡Pero no tenemos un camello! Nosotros vamos a cuidarte ahora Después de todo, tú eres el perro más tierno que haya visto Gracias por ver el video